La calle me hizo guerrero, la familia que tenemos El respeto se da primero, si falla te cae el fuego La calle nos dio dinero, nos hizo lo que más queremos Me enseñó que nadie es eterno, si pasa en un carro nuevo Después de un concerto lleno, sonando más que yo lleno Tú sigue hablando veneno, los castes me hacen menos Yo ando lejos de mi terreno, moviéndome como me muevo Por lo fe que yo no me llevo, pa' que se lleve de celo Aquí seguimos sin freno, hasta tu baby me dio mi premio La calle nos hizo genio, la calle fue mi colegio Porque nadie nos dio consejos, si caímos en los excesos Cada día menos me estreso, cada día menos me estreso Tengo en el dos, tú estás esto, nos traes en el top, parece de pop Yo tengo todo, cambio mi modo, de virgés salgo nunca modo Haciéndolo dos, el mundo rodó, nada deseamos brillar se notó Tu morra me vio y solo se montó, vengo del bar y ahora me levantó La que me prueba repite, cargamos la simple Coyo y malo, traemos el hielo que no se derrite Tu clica no compite, dice que viene el detalle pero ustedes saben que ninguno me aguanta el pique Sale el morro, ando a la maña, dile a tu hoe, quieren ese shaka, así que me acojo Pero no es llanta, nunca ando solo, no meta la pata, pinta de sholo, para cruzar la ranfla Sobrese el morro, ando a la nascar, los cargadores llenos de balas, siempre ganando, trae buena racha En la jeep, one night with, un puro cero shi Lóxico, que hace aquí, traerlo de humanity Que paso, what's the deal, en Belén, rompo el fin La niña, tu ñame, viejo tell what it is Yo no estoy morro y tu eres un niño, todo traidor como papapino Quieres caer niño, siente mi filo, quiero abrazarte con un cuchillo Calga tío, rima al corillo, juro que gira, vinilo Pucs ardidos, haz el destino, puro home run, haciéndolo fino Andamos tumbados como los corridos Camino callado, recorro el camino No busco la fama, ni ser conocido Yo soy la explosión, genero el sonido Para empezar, barras pesadas, esto que traen Saca la mota, quiero fumar, aquí el ritmo lo voy a montar Saca el marihuana, da la home run, 420 lo hará para forjar Los pesos pesados, que nos va a parar, tumbados y grifos en una macan Yo, mi barrio está pesado, puro tumbado, man, bro He intentado alejarme de eso, pero no puedo, no A la calle le tengo amor, y uno que otro delito menor Un empresario, joseador, ahora ya tengo hasta contra todo Hoy en la mañana llamo el abogado, que con una feria mi deuda la pago Lago el jabón y las manos me lavo, sé cómo se mueve el agua en los cabos Quiero mucha rima, pero no me acabo, pura loquera cuando acabo Pero no pedí porque me trago, y de por sí a ti soy pavo Alerta y sin tira, placón, depolarizado al trocón Bien firme, sin mostrar temor, ¿por qué no respaldo un bandón? Vengo a lo mejor en las esquinas, todo lo saque de la cocina Dime Rata Twill, qué delicia, tan locos por la mercancía Ando en una vaina loca, la mami me dijo déjate la mota Nada más que dale rosca, ya no te entiendo lo que sale de tu boca Tiene fijación con la coca, me dijo rayame el culo que lo tengo en pompa Cuidao si se pasa del mar, que pasa de cerda, ponese toda mosca Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Mucha tachita hace color en la esquina Esta va para mis locos, cocaína Yo te consigo lo que tú quieras, ten y pasta, feta El bloque está caliente que te quema, listos todos pa' la balacera Me vuelan de money, me sobran da shorty Un poco de molly, te me pones horny Ya tenés los moches, me he labrado con los coches Te dicen que venían todos de parte del bote Navajeando la bolsa y calando en la encía Rapas, gramos y onzas, pa' engordar la alcancía Puerco, chota, laca, siempre lejos de la policía Morning, tarde, noche, en mi barrio siempre se trafica todo el día Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Tengo diez boxitas y ya me lo acabo Estoy en la esquina de siempre mi hermano Tengo lo mejor porque estoy conectado Todo el día bien, marihuana Mejor dile, no conocen otro Yo no puedo, te mando a la moto Ya saben que droga sin reporto Una gente pensada a la que topo Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Esto es pa' los locos de la esquina, pa' los que están bailando la cocaína Mucha dulcita se curva en la esquina Estaba para mis locos, cocaína Cocaína, cocaína, cocaína En la página, amor, cocaína Mambo, mambo, sí, sí, sí Todos saben que llegué a la fiesta Como siempre voy gozando vieja Porque no me gusta verme sin pareja Yo no sé bailar, pero hoy se presta Si los hombres dicen no, las mujeres dicen na' Con la música tan arriba nadie quiere parar Mira tú, esa morena, no deja de chequear Acá quitAME unas pastillas, tú me quieres tomar Tú quieres, yo quiero, te doy, pues dame, tú quieres, yo quiero, no cambien los planes Tú quieres, yo quiero, te doy, pues dame, tú quieres, yo quiero, no cambien los planes Me gusta salvaje, pero es elegante, hoy anda de novia, mañana es amante Lo que hizo el estudio, volar por los aires, desde Los Cabos hasta Buenos Aires Oh, 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 yeah, lo mío se hizo en la calle Sé que lo sabe, sé que lo sabe Oh, 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 yeah, lo mío se hizo en la calle Hay que lo sabe, hay que lo sabe Tenemos estilo y billetes de asiento, traemos la fin y bellaca también Es una malaga que huele a Chanel, me gustan los vatos que la echa a caliente Me tira a matar, ella es mi gatita, yo soy un criminal Yo te das dispuesta para irse rumbear, pero si me tiran la primera en brincar Me cuida, si salgo a postear, un amor suicida, no tiene final Me sigue la cura, hasta me pide más, somos una línea como Bonnie and Clyde Pega tu cuerpo con nido, háblame al oído Yo pierdo el sentido, si bailas para mí Pega tu cuerpo con nido, háblame al oído Yo pierdo el sentido, si bailas para mí Todos pedos y locos en la fiesta con mis bros Mucha mota, mucho alcohol, dicen que esto no es de Dios Todos pedos y locos en la fiesta con mis bros Mucha mota, mucho alcohol, dicen que esto no es de Dios Se ve, le gusta que le baila hasta el amanecer No está cantando a mami, vi lo de una vez Su papá ni su mamá no me quieren ver Y yo ya aquí forjando con uñas de gel Me agarra el rollo, monta el toro Mando al modo, con un loro no les lloro Las sanzonas, mamacita, ponte un doño Con un chido estoy convencido Pido y recibo, pruebo y olvido Me han vertido en un pervertido Muy divertido, te lo he advertido Sobrevivo, muy poco me cuido Nunca pierdo mis objetivos Estoy prendido, tengo motivos Con mis amigos amanecido Yo saco la mota, tú pon la nalgota Conmigo mamota, es gratis la cuota Y traigo una corta, mala rata gorda Mal que me quiere y al que no me soporta Hasta la muerte con los míos no hay otra Mi gente pura, bestosa, transporta En llamas la casa, en los legos se nota Andamos tirando humo en la trampota Venga tu cuerpo conmigo Háblame al oído Yo pierdo el sentido Si bailas para mí Venga tu cuerpo conmigo Háblame al oído Yo pierdo el sentido Si bailas para mí Todos pedos y locos En la fiesta con mis bros Mucha mota, mucho alcohol Dicen que esto no es de Dios Todos pedos y locos En la fiesta con mis bros Mucha mota, mucho alcohol Dicen que esto no es de Dios Dicen que esto no es de Dios Dicen que esto no es de Dios